¡Hola! Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Bienvenido a tu clase! Hoy es domingo, ¿verdad? El día de hoy es martes, comenzando semana, ¿verdad? Antes de comenzar, ya que ahí veo que tenemos ahí todo, todo, todo el feeling, todo el sentimiento. Vamos a comenzar con una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Para los que me estuvieron preguntando, ¿cómo se decía cabezal? ¿Ustedes creen que se me olvidó? ¡No! ¡No se me olvidó! Pues, les comento que cabezal, o como era la parte de, en frente de un tractor, ¿verdad? De un tractor, de un camión. Un cabezal viene siendo, en inglés, ahí para que tengamos el dato, es truck head. Prácticamente, truck head. Me sorprendí haber encontrado esto, la verdad, porque al final viene siendo súper easy, súper fácil, pero sí, ahí está. Cabezal, truck head. Encontré otras maneras, pero creo que esta es la más directa. Si buscamos en Google, y en lugares así, sobre truck head, nos va a aparecer un cabezal, así que ya lo tendríamos más que confirmado. Ahí está. ¡Tadá! ¿Para qué lo consideremos? ¡Listo! Entonces, guys, ¿cómo han estado el día de hoy? ¿Cómo va su semana? ¿Bien? Más o menos. Pensando, pasándola. Me imagino, ¿verdad? Pasándola. Eso es bueno. Ok. To start today, para comenzar el día de hoy, las preguntas de siempre. ¿Hemos tenido problemas ingresando a la plataforma? ¿O hemos tenido problemas ingresando al grupo de WhatsApp? Porque de cualquier manera, yo con mucho gusto les puedo estar pasando el grupo de WhatsApp en el que ustedes se pueden apoyar para que platiquemos por ahí, ¿verdad? Y si no, en un dado caso, pues continuamos con el día de hoy. A ver, ¿cuántos tenemos? Perfect. Thank you for being on time. Tenemos 12 participants. That's awesome. Eso es súper, súper bueno. ¿Recuerdan lo que les dije que en lo que nos habíamos quedado el día de hoy? Pues, justamente lo tenemos acá. Conversation nice card. ¿Verdad? Estuvimos hablando de la conversación que íbamos a mencionar. Pero antes de eso, comenzamos cambiando la fecha. Porque ya no estamos en February. Y tampoco es Monday today. Today is Tuesday. Tuesday de martes. Ya no sería February, sería March, ¿verdad? March. Y no sería 28, sino que sería first. Y para decir first, le agrego st, que es el final de first. Entonces, today is Tuesday, March 1st, 2022. And welcome to your class number two. Bienvenidos a su clase número dos. A ver, a ver. Sí, ya vemos bastantes por aquí. Ok. Thank you. Thank you for having your cameras on. Gracias por tener sus cámaras encendidas. Ay, a ver. ¿Quién me habla por aquí? Hola, tichero. Hola, hola. I have a question. What's your question? I share my screen. Oh, would you like to share your screen? Perfect. No, no estoy permitido. Dice que no. Sí, sí. Pero le gustaría que compartir su pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita lo dejo. Vamos a ver. Listo, ahora sí puede. Sí. Ok, veamos. Compartir. En el, aquí en la página. Ajá. Dice que tenía una consulta en este ejercicio. Oh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, usted tiene. Yes, we play soccer on Thursday. Y sería una pregunta la que tendríamos que hacer, ¿verdad? Aquí está, aquí está, aquí está arriba. Ajá. Oh, ya la tiene arriba. Sí, pero aquí abajo respondí igual de esta manera y no funciona. Entonces, es lo único que me hace falta de este. Ahorita le reviso. ¿Qué ejercicio es? Es el 1.10. Perfecto. Thank you. Ahorita lo vamos a revisar porque sí, está como confuso, la verdad. Eh, prácticamente uno no sabe de qué ejercicio es cuál, ¿verdad? Quédese ahí. Quédese ahí en la parte donde, donde no se puede pasar. Listo. Y vamos a ver what's happening. ¿Qué pasa acá? Incluso esto le puede ayudar a sus compañeros. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Ahorita checo a ver qué pasa. Y ese es number five. Es que sí, está curioso porque tiene dos cuadros, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y uno no sabe qué hacer. Perfecto. Entonces, ah, ah, miré de que sí. Alberto, teacher. ¿Sí? Yo llegué a esa parte y sí, lo que pasa es que abrieron ese, ese cuadro como de más, se puede decir, pero poniendo la misma respuesta lo acepta. Ah, ok, perfecto, porque sí, aquí me aparece when do you study English. Ajá, pero me aparece, déjenme ver, sin question mark. Ahí ya no tenemos como el signo de interrogación ni nada, no lo vamos a colocar. Intente, intente de la misma manera, a ver si, si. Es cierto, la agarró. Sí, la agarró, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ok. Es como error del sistema. Sí, es como error de que le pusieron ese cuadrito de más. Sí, le pusieron ese cuadrito de más, pero súper buen trabajo ahí y gracias por comentármelo. Vamos a hacer ahí la notificación, ¿verdad? Para que, pues, no vuelva a ocurrir ahí, muchas gracias. Gracias. Súper bien, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la plataforma? Antes de comenzar. No, verdad, es que esa tenía como ahí su, su truco. A veces tiene como, como sus trucos de la plataforma. Pero qué bueno que ya se pudo resolver. Ahorita les muestro, entonces, lo que les dije con lo que íbamos a comenzar el día de hoy. Luego haremos una actividad ahí todos juntos. Comenzamos. Vamos a ver, está cargando. Y vamos a hacer el diálogo que está cargando, que tenemos justamente acá ahora mismo. Esto ya lo vimos en la plataforma, pero la idea es practicar, ¿verdad? Primero vamos a ver traducción y luego vamos a ver pronunciación. Cómo pronunciar cada una de estas palabras, ¿ok? Comenzamos con traducción. Tenemos una plática entre Ashley y Jason, ¿verdad? Ashley dice, buen auto, Jason, ¿es tuyo? Y él dice, no, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella conduce al trabajo, ¿verdad? ¿Qué más le dice? ¿Es su nuevo trabajo aquí en los suburbios? ¿Qué dice él? No, ¿verdad? Es en el centro. Mis padres trabajan en el centro, pero ellos no conducen al trabajo. Ellos usan el transporte público. Jason dice, ¿el bus o el tren? Ashley termina diciendo, el tren no se, no para cerca de nuestra casa. Así que nos toca tomar el bus, ¿verdad? Es muy lento. Y finalmente dice, Jason, eso es muy malo. Una conversación tranquila, práctica, pero nos puede ayudar en un futuro, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver la pronunciación, ¿ok? Si ustedes allá les gustaría repetirla, súper bien. Y si no, pues traten por lo menos de ver cómo se gesticula. Eso es súper bueno. Entonces, comenzamos. Ashley, nice car, Jason. Is it yours? Jason, no, it's my sisters. She has a new job, and she drives to work. And then Ashley says, is her job here in the suburbs? Jason, no, it's downtown. And then here we have Ashley. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Jason, the bus or the train. Oh, Ashley says, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. And Jason finally says, that's too bad. ¿Listo? Tenemos una conversación fácil y sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Practicar, time to practice. Vamos a estar en grupos de tres, en donde vamos a seguir esta estructura. Si pueden tomarle un screenshot o una captura a esta imagen, súper bien, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, entramos a las breakout rooms y cualquier cosita, pues para eso estoy. Vamos a... ¿Puedes compartir la imagen en el grupo de WhatsApp? Of course, ahorita mismo se las envío. Primero los mando a los grupos de WhatsApp, de Breakout Rooms y luego les paso la imagen. Ahí sí, con mucho gusto. Trataré de hacer parejas. Creo que nos ayudaría bastante haciendo parejas, así que dejaremos parejas. Y les pasaré la imagen por allá. Si tienen preguntas y necesitan ayuda con cualquiera de las palabras, no se preocupen. Yo estaría pasando por cada una de sus salas y me encantaría verlos practicar. Si terminamos de hacer la conversación, podemos seguir otra vez. Hagámosla dos o tres veces, porque es bueno practicar, ¿ok? Entonces, si no hay nada más que decir, I'll see you on the Breakout Rooms. I'll see you there. Click on Join. Ahí nos vamos uniendo. Eso, súper bien. Eso, le damos Click on Join. Nuestros amigos ya nos están esperando. Vamos, vamos, vamos. A ver... ¡Oh! Ya me quedé yo sola. Solo les mando entonces la imagen. ¡Vamos! ¡Oh! Ya la compartieron. ¡Qué genial! Bueno, voy a seguir repitiendo con ustedes. Bueno, voy a empezar de nuevo. Nice car, Jason. Is it yours? No, is it my sister? She has a new job. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take care, they take the bus, it's really slow. That's so bad. That's too bad. Okay. ¿Escuché cómo que andaba la teacher por aquí? Sí, así escuché. Oh, no, me atraparo. Sí, es que siempre el sonidito de que se está grabando me delata. Sí, 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 pero bien. Pero lo están haciendo muy bien, chicos. Si pueden hacerlo. La palabra. Sí. Suburbios. Oh, suburbs. Suburbs. Sí. Suburbs. Suburbs. Sí, ahí el acento lo es todo. Al inicio, suburbs. Suburbs, sí. Y la B al final. Suburbs. Suburbs. Eso, muy bien. Salió súper smooth. Muy bien, súper suave. Excelente. Háganlo una vez más y ya luego me los llevo de regreso a la main station. ¿Les parece? Ok. Ok. Super. Keep going. Bye. Quick transportation. ¿The bus or the train? The train don't stop. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Yes. Ok. Ya estamos entonces en sintonía. Don. 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 ¿Es su trabajo aquí en los suburbios? No, es en la ciudad. Mis padres están en la ciudad, pero no van a ir para la transportación pública. ¿El bus o el tren? El tren no está en la casa. Así que el tren es muy lento. Eso es demasiado malo. ¿Finish? Sí. Hola, hola, bienvenido. Ok, vi que regresamos súper rápido. Bueno, la mayoría ya había terminado, ¿verdad? Vi que estuvimos haciendo un excelente trabajo. Me encantó verlos ahí platicar, verlos reírse. Eso es bueno, guys. Qué bueno que tengan esa confianza entre ustedes. Qué genial. Pues, les comento, si me preguntan, déjenme ver los de la room number one. Me parece que no han regresado. Ya van a regresar. Observaciones. Si me preguntan, ¿verdad? ¿Qué observaciones tuve al respecto? Podría decir que solo tenemos problemas en dos palabras. Creo que muchos de ustedes ya saben en qué palabras son. Y eso está perfectamente bien. Estamos aprendiendo. Tenemos esta de acá y tenemos la de downtown. ¿Verdad? Entonces, sé que más que todo es pronunciación. Así que ahorita revisamos otra vez la pronunciación. Esta de acá, los suburbios, ¿verdad? Prácticamente la pronunciamos similar. Viene siendo suburbs. Suburbs. Rapidito, suburbs. It's her job here in the suburbs. Esa B de al final siempre la pronunciamos. Suburbs. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos por acá? Y downtown, ¿verdad? El centro. Down. Es una palabra compuesta. Tiene dos aquí nada más. Downtown. Downtown. Se dan cuenta que no pronuncio una O, ¿verdad? Pronuncio como una A. Downtown. Downtown. A ver, a ver. Sí, ya mira. ¿Cómo se pronuncia? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Aquí está. My parent. Esta A. Parents. Sí. Esta A la pronunciamos como la A del inglés. A, ¿verdad? Parent. Parent. Como una A. Parent. Thank you. You're welcome. Muy bien. Qué buenas preguntas tenemos el día de hoy. Qué genial. Vamos a ver. ¿Hay alguien más que tenga alguna preguntita con respecto a vocabulario o con pronunciación? Es más que bienvenido de hablar. Es más que bienvenido de hablar. A ver, a ver. No, ¿verdad? Es que esto estaba fácil. Súper, súper fácil. Vamos a ver. Entonces, seguimos. Miren, yo quiero que hagamos una actividad como grupo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo sé que muchos de ustedes tienen su cuaderno con algún lápiz cerca de ustedes, ¿verdad? Así que si tienen cuaderno, una página, tómenla. ¿Qué les va a servir? Vamos a comenzar a dibujar. Por si no sabemos cómo decimos dibujo en inglés, es draw, drawing, ¿verdad? Drawing. Pero en este caso, let's draw something fun. Vamos a dibujar algo divertido. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? Comenzamos dibujando un circle. Un círculo, ¿verdad? Una nose. ¿Qué más? A mouth. Una boca. Eyes. Ears. And hair. Prácticamente lo que vamos a dibujar es una cara. A face. Entonces, si pueden, en estos momentos vamos a dibujar estas partes, ¿verdad? Una carita. Puede ser a female, una chica, o puede ser a male, ¿verdad? Un chico, como ustedes quieran. Entonces, hacemos un círculo, a nose. It can be a small one, a big nose. ¿Qué más? A mouth. Una boca. Son eyes. ¿Qué más? Ears and hair. It can be curly. Puede ser colochito, ¿verdad? Como nosotros decimos, or straight, liso. Así que dibujamos nuestra carita. Puede ser una sencilla, puede ser una difícil. Le pueden agregar, no sé, accesorios. O pueden agregarle lo que ustedes quieran. Para eso les voy a dar one more minute. Para eso tenemos un minuto más. Así que finalizamos de hacer nuestro amigo, ¿verdad? Prácticamente va a ser un amigo. Y listo. En ese caso, todavía tenemos algunos segundos. Ahí le pueden dibujar, no sé, quieren dibujarle a body, un cuerpo. It's completely fine. ¿Qué más? Podemos agregarle, no sé, una gorra, ¿verdad? ¿Qué más? Shorts. De todo un poquito. Pero en ese caso, ¿alguien está dibujando acá? Oh, no, ya no quisieron dibujar acá. Ok, it's ok. Es mejor que lo tengan en páginas porque lo van a necesitar. Muy bien. Chicos, en estos momentos, si ustedes quieren, es su decisión. Pueden mostrarme su dibujito aquí a la pantalla. Creo que no se va a poder ver muy bien. Oh, ahí aparece el de Alberto. Muy buen dibujo. Vamos a ver. Eso, no sé. Aquí tenemos puros artistas. Chicos, ustedes van a ser los próximos Picasso. Ahorita Picasso está temblando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este dibujo? ¿Por qué la teacher nos está preguntando o nos está pidiendo que dibujemos una cara? Que eso está raro, ¿verdad? Pues, les comento. Ustedes acaban de crear a su amigo. Ese que tienen ahí es su amigo o su amiga. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes están creando a su amigo. Ustedes le han hecho el cabello como ustedes quieren, su ropa como ustedes quieren, los ojos, tal cual ustedes quieren. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes van a presentar a su amigo, a sus compañeros. Eso es lo que viene. Por ejemplo, pensemos que yo he traído también a mi amigo, ¿verdad? A mi dibujo. Voy a presentar a mi amigo. ¿Cómo lo voy a presentar? Siguiendo esta estructura. Por ejemplo, dice, this is my friend Anne. Le he creado un nombre. She is 27 years old. ¿Qué más? She lives in Canada. ¿Qué más? She works in a train station. Y seguimos con, she loves singing. Y finalmente, she doesn't speak Spanish. ¿Qué quiere decir? Primero le creamos un nombre. Luego le creamos una edad. ¿Qué más? Sigue con una nacionalidad. ¿De dónde es? Seguimos con un trabajo. O sea, que ese dibujo ya paga impuestos. Y algo que le gusta hacer y algo que no le gusta hacer o que no puede hacer. Por ejemplo, she doesn't speak Spanish. Listo. ¿Qué es lo que les iba a decir? Podemos seguir esta estructura si se dan cuenta. En mi caso, yo le digo, she, she, porque es una chica, ¿verdad? Pero si ustedes han dibujado a un amigo, a un chico, a boy, entonces borramos la S, ¿verdad? Y decimos, he, ¿verdad? He is 27 years old. He loves singing. ¿Qué más? He doesn't speak Spanish. Entonces, depende de ustedes. ¿Qué más? Ustedes le van a ir cambiando todo esto. Ustedes pueden poner, he lives in El Salvador. ¿Qué más? He works in an office department. He loves cooking. And he doesn't like, ¿qué? A él no le gusta. He doesn't like dance. A él no le gusta bailar. Ven, podemos ir creando diferentes características solo utilizando la misma estructura. ¿Tenemos preguntas al respecto, guys? No, ¿verdad? Esto está fácil. Muy bien. En ese caso, volveremos a las Breakout Rooms porque si todos presentamos acá, la verdad es que nos llevaríamos toda la hora, ¿verdad? Y queremos aprovechar la clase. Así que en este caso, ustedes se van a ir a las Breakout Rooms y presentarán a su amigo, a sus compañeros. Yo estaré pasando por ahí para ver qué tal va el proceso, ¿sí? ¿Estamos listos? Para esta actividad tenemos exactamente cinco minutos para que, pues, todos podamos terminar de presentar a nuestros amigos. Otra cosita, esto también se los estaré pasando por el grupo de WhatsApp, si no es que se me adelantan. Cosa que agradezco mucho, se aprecia. Entonces, si no hay nada más que decir, chicos, ahorita mismo nos vamos a Breakout Rooms para platicar sobre su amigo, amiga que acaban de crear. Ahí vamos. Veamos. Listo. Ahí vamos, vamos. Veo que tenemos algunas personas que se me han quedado solas. Ahí está. Súper bien. Vamos, chicos. Click on Join. Si no les ha aparecido el mensaje, let me know. Háganmelo saber. Ahí vamos. Vamos. Eso es. A mí un bichón no me ha aparecido. Ay, no le ha aparecido, Edanilson. Ahorita mismo se la vuelvo a enviar. Vamos a ver. Déjeme ver. Se la voy a mandar, pero no le dé click, ¿ok? Ok. Ahorita esa no. Ya le doy la buena. Es esta. Ahora sí. Ok. Súper. Mira que Rita lo está esperando. Rita is waiting for you. Lo voy a pasar. Tal vez si se la vuelvo a enviar, le aparece. Vamos, vamos, vamos. 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 Para mientras, pues les voy a mandar la imagen. Ahí está. Y los comprobantes de pago de almacenador. No le he puesto más nada a vos. Probablemente no es maravilloso. Ah, ok. El pet o pet. El pet o solo pet. Solo pet. El pet o 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 solo pet. Tengo una consulta. What's your question? Jorge me dice que construcción se dice. Building. Building. Sí. 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 Puede ser construcción. Puede ser también construction. Pero si usted se refiere a un edificio y o a alguna localidad que se está construyendo. Sí. También es un building. 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 Pero como trabajo sería correcto. Building. Oh, en ese caso entonces usted podría decir que es un constructor. A constructor. Sí. Sí. Oh, déjeme ver. Creo que también está esta que es builder con e. Es que tenemos demasiadas maneras de decirlo. Por eso surge la confusión. Sí. Efectivamente. Mire, le voy a compartir mi pantalla y le digo. Mire, por ejemplo, así. Esta es la profesión. Builder. Ah. Constructor. Sí. Constructor. Sí. Y si decíamos él trabaja en construcciones. Builders. Él podría decir he works. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces podríamos poner. Cuando estamos hablando de esta manera. Podríamos decir. He works. Ah. Déjeme pensarlo bien. He works in. Puede ser. Buildings. Ah. Así. Buildings. Ajá. Ajá. Or. He works in. Constructions. Constructions. Eso. Muy bien. Tenemos dos maneras. Así que ambas son correctas. Son. Son válidas. Sí. Ambas son válidas. Ok. Teacher is correct. Es decir. She works. No. She loves a gospel singing. A gospel singing. Eh. Música cristiana. Oh. Oh. Interesante. Eh. Podría decir. She sings gospel songs. Ella canta canciones cristianas. ¿Le parece? Sí. She sings. Eso. Constructions. Y le voy a poner acá abajito. Sí. ¿Verdad? Ok. She sings. En esta manera. Así. Sí. Sings. Ajá. Sí. Sí. Porque es la tercera persona. She sings. Esto. A gospel songs. Gospels. Entonces le haríamos de esta manera. No. Grand letter. Gospels. Gospels. De esa manera. Thank you. You're welcome. She sings gospel songs. He works in buildings or constructions. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? Solamente. Solo eso era. Ok. Ya. Ya pudimos aquí utilizar este vocabulario. Sí. Ok. Súper. Entonces, en ese caso, solo quedamos practicando. ¿Verdad? Ok. Creo que nos quedan unos dos minutos todavía. Así que sí se puede. Ok. Ok. Samuel, entonces practicamos. Hola. 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 Ajá. ¿Cómo vamos? ¿Ya? 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 Sí. Sí, ya. Sí, lo que pasa es que nos hemos quedado así como un ratito más. Pero qué bueno que ya lo completaron, chicos. Entonces, en ese caso, regresamos a la main session. ¿Les parece? Ok. Ok. I'll see you there. Hello. Hello. Welcome back. Ya regresamos. ¿Ya presentamos a nuestros amigos? Sí, ¿verdad? Eso estaba fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Vi que varios de nosotros estuvimos comentando. Me encantó. Estuvieron ayudándose. Qué bueno, guys. Me encantó. Muy buen trabajo. De eso se trata. Pues, estarnos ayudando los unos a los otros. Each other. ¿Verdad? Entonces, ahorita, mientras se unen los demás, me gustaría saber si de casualidad han surgido preguntas sobre esta actividad. ¿Alguna palabra que sea nueva? ¿Algo que nos gustaría como reforzar? Just go ahead. Solo me dicen. Y en un dado caso, pues, no sea así. That's completely fine, too. Eso también está completamente. Y eso se lo que hacemos. Vamos a ver. Lo tenemos súper 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 bien para comenzar la clase. Entonces, les muestro. Ayer estuvimos viendo un poquito sobre SimplePresent. ¿Qué fue lo que estábamos viendo, justamente, por acá? ¿Recuerdan? Cuando estuvimos en la orientación. Utilizandorrideworks. Entonces, ¿cómo ha sido utilizado en la lectura? Entonces, ahora pasamos. What about irregular firms? Aquí vamos a ver la manera irregular y vamos a ver cómo cambian los verbos ¿Se acuerdan que les mencioné un poquito de esto ayer? Entonces hoy sí ya les seguimos Comenzamos con el verbo have Tener Esa V, esa V de have no la vamos a decir have, no ¿Ven qué diferencia es? Have, es have Nuestros labios de abajo tocan un poquito con nuestros dientes de arriba Y eso es todo Entonces, por ejemplo, nuestra palabra tener casi no va a cambiar ¿Pero qué sucede si yo tengo she, he and it? Eso cambia y ya no será have, será has Has, has Es prácticamente como dejar salir el aire Has Entonces tenemos la diferencia pero significan lo mismo, ¿verdad? I have a cat O no, es I have a hat Un sombrero Y she has a hat She has a hat Ella tiene un sombrero Ella tiene un sombrero ¿Cuándo va a cambiar? Cuando tengamos estos pronombres She, he and it Ella, él y pues el it que lo utilizamos para lugares, cosas y animales ¿Verdad? Entonces, ahí lo tenemos I have a cat She has a hat ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? En el chat necesito que creemos una oración con she, he, or it utilizando has Eso es todo Pensemos Ella tiene que Él tiene que Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran En el chat Quiero ver sus respuestas ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Por ejemplo, tenemos Seventeen participants Pues quiero ver Sixteen comments Quiero ver dieciséis comentarios Pensemos Let's think about it Ya comenzamos ¡Qué rápido! Vamos a ver Muy, muy bien Ya comenzamos súper bien Excelente, Alberto A ver A ver Muy bien Qué buen vocabulario tenemos Aquí ya me están diciendo De todo un poco A ver, a ver Vamos, sigamos Ahorita tengo Cuatro Cuatro comentarios Muy bien, Gustavo Gustavo lo hizo de las dos maneras A horse Excelente Me encantó eso de Mencionar She has A horse Muy bien ¿Qué más? Me dicen por acá My friend has A new work En esta lo único que yo le cambiaría Y le voy a comentar Qué es Está correcta Está muy bien En cualquier lado Donde usted la escriba Se va a entender Pero lo único que yo le cambiaría Porque se utiliza más de esa manera Sería Job Porque work Es el trabajo también Pero job Es trabajo también O sea, work es el verbo La acción de trabajar Y job Es prácticamente Este es mi trabajo This is my job Entonces podemos utilizar de esa manera Job Pero work también está muy bien Esto es solamente por motivos académicos ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por acá? She has a new friend She has a new back She has a dog She has a horse She has kids Muy bien She has kids My friend has a new car She has a dancing Tal vez aquí le podríamos decir She has a dancing party Ella tiene una fiesta bailable Le quedaría súper bien She has two brothers Muy bien She has a dog She has English class now Wow Excelente Excelente I have a tablet And she has a computer Muy bien Muy bien Dos en uno ¿Verdad? She has a new bike Me encantó Vocabulario de ayer He has a new pet My friend has a new motorcycle He has a cookie She has a child Muy bien Entonces pudimos identificar esto ¿Verdad? Más que todo Utilizamos She and he Porque es lo que más se utiliza That's completely fine Eso está completamente bien ¿Qué más podemos decir? Con do El día de ayer estuvimos viendo Do and does ¿Verdad? I do exercises He does exercises ¿Qué pasa con el do? El do cuando está de esta manera Sería hacer Pero cuando estamos hablando De hacer tal cual Lo acaba de escribir Ibania Como por ejemplo Ella dice I do my homework Muy bien Cuando estamos utilizando Do es más que todo Cuando hacemos cosas Que ameritan Como algo que hacemos Con la mente Por ejemplo sería I do my exercises I do my homework Que lo hacemos con la mente También tenemos otras excepciones Como los ejercicios I do ¿Qué más? Por ejemplo No utilizaríamos I do my bed Yo hago mi cama No lo utilizaríamos ¿Por qué? Porque eso es algo Que ya necesitamos De motricidad De nuestras manos Entonces Utilizaríamos Si yo quiero decir I do my bed O yo hago mi cama I make my bed Esto más adelante Vamos a ver como las diferencias Entre do y make ¿Quién me estaba hablando por acá? Y para decir Yo hago ejercicios Pero de gimnasio físicos También Por eso les digo Que tiene excepciones En este caso sería Exercises No podríamos decir I make exercises Sino que sería I do exercises Ya veremos ahí Como las diferencias Entre make y do Porque si se dan cuenta Make es hacer Y do es hacer también Así que ahí tendremos Como esa confusión No se preocupen Lo veremos más adelante Y será muchísimo Más fácil entenderle Así que I do exercises De gimnasio Sí Queda súper bien I do Dancing routines Yo hago rutinas De ejercicio También Bien I do my lunch Queda muy bien Queda súper 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 bien Sí Creo que queda bien Pero podríamos también ponerle I make my lunch Or I cook my lunch También Como diferentes maneras Que podemos decir exactamente lo mismo Pero ahí está bien A ver a ver Make es como más crear algo Eso Utilizar Pues prácticamente nuestras propias manos Crearlo Made de hacer De hacerlo Sí Y do También es de hacer Pero tiene sus excepciones Así que Eso será En su debido momento Pero por ahora Pues creo que ya entienden Muy bien Ahí Las diferencias I do my routine Excelente Eso de hablar de rutinas Muy bien Rutinas de baile Rutinas de ejercicios Go ahead Muy bien Pero ¿Qué sucede con este do? De paso Que nos confunde Cuando estamos utilizando do Y make ¿Verdad? Porque no sabemos cuál sería cuál También nos confunde Cuando estamos utilizando She, he and it ¿Qué pasa con estos verbos? ¿Y por qué los estamos viendo? Porque son irregulares Lo que significa Que estos verbos Cambian su estructura Completamente Cuando los pasamos a He, she or it O sea De que en lugar de Solo agregarle una s Como por ejemplo En work ¿Verdad? Si yo digo She works Solo le agrego una s ¿Pero qué pasa con estos verbos? Cambia prácticamente Toda la estructura No solo le agrego una s Sino que le agrego dos O más Entonces por ejemplo En el do Le tengo que agregar Es ¿Verdad? She does She does exercises ¿Qué más? She does her homework Como me decían acá ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos decir She does her routine Estamos utilizando Entonces cuando lo tenemos Así como verbo Es hacer Pero ya sabemos Que cuando lo tenemos En presente simple Como I don't do my exercises Ahí ya no estamos Utilizando El 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 do Como Como verbo Y les voy a mostrar Como I Don't Ay no No es así Es así I don't Do my Ex Exercises Listo Ok Vemos I don't do my exercises Aquí este Está actuando Como un auxiliar Entonces significa Que no tiene significado Y por eso Le tengo que agregar Otro do ¿Ven eso? Porque de lo contrario Este Como no tiene significado No significa nada Prácticamente La persona que recibe El mensaje No sabrá Qué es lo que quiere decir Hay Que yo mis ejercicios Diría Yo no mis ejercicios Entonces no sabría Qué es lo que estamos Diciendo ahí Y por eso Le agregamos Este do Este do Ya es el verbo Entonces aquí Ya diría I don't do my exercises Entonces cuando vemos Que este Está de auxiliar No tiene ningún Significado Nada, nada, nada Que ver O por ejemplo Yo digo I don't have a pet Yo no tengo una mascota En ningún momento Yo digo Yo hacer Tengo una mascota No, ¿verdad? Sino que digo Yo no tengo una mascota ¿Por qué? Porque este don't Es un auxiliar Y no tiene ningún significado Así que hay que tener ahí Cuidado Con estas dos cositas Hasta ahorita ¿Todo bien? A ver ¿Quién me está preguntando? Entonces es correcto La primera que puso I don't do my exercises Sí, está correcta Pero tenemos que hacer Eso del auxiliar Y el verbo Ok ¿Verdad? Ese I don't do my exercises Ahorita se los muestro otra vez Esto está correcta Pero siempre que vamos a utilizar Do como un verbo De hacer Entonces Y vamos a hacer una negación No vamos a decir No, pues ya tengo ahí el do No le agrego el otro No, sino que Vamos a agregar este Sabiendo que es un auxiliar Y este sí sería el verbo Ahí sí Ahí sí está correcto I got it Perfect Si le quito esto Miren I don't do my exercises Ahí está completamente incorrecto ¿Por qué? Porque me hace falta el verbo ¿Verdad? Ahí ya lo tenemos Me alegra Y finalmente Vamos a ver Listo Y finalmente tenemos Go ¿Verdad? De ir Esto es We go to the gym Nosotros vamos al gimnasio We go ¿Pero qué pasa si yo estoy hablando de She, he or it? Utilizo Goes Goes She goes to the gym He goes to the gym ¿Qué más? She goes to the supermarket My dog Goes to the bed El veterinario ¿Verdad? To the bed Que pues Si lo queremos escribir Esta es la manera corta Bet El veterinario My dog Goes to the bed ¿Qué más? He goes to the gym Esto lo podemos utilizar Para diferentes situaciones She goes to the school Lo utilizamos mucho Ella va a la escuela ¿Verdad? Pero vemos la diferencia Go And Goes Hasta aquí todo bien ¿Verdad? Súper Súper bien I really hope so En serio En serio lo espero A ver Sí Pero vaya Esta estructura También se parece mucho Al presente Perfecto ¿Verdad? Cuando usamos el Have El has Me encantó Que lo haya Muy buena pregunta Me encantó Que lo haya tocado Mire Le muestro En el caso En el caso del Have Or has Muy bien Es A este Have Le pasa exactamente Lo mismo Que al do Aquí ya vamos a temas Súper buenos Guys Me gustó Entonces el do Por momentos Es verbo Que sería ser Y por momentos Es auxiliar Que no significa nada Entonces Ahí es donde Entra el presente Perfecto Que utilizamos Have ¿Verdad? Por ejemplo Yo diría Pensemos I have Work For ¿Qué? Three years Yo he trabajado Por tres años ¿Verdad? Ahí lo tenemos ¿Qué significa? Este have Es parte Del auxiliar Entonces Aquí Este have Es el auxiliar Y este Es el verbo Have Work Pero ¿Qué significa? Que en el presente Perfecto Si lo utilizamos Como tal Y es Yo he Trabajado Así que este Viene así como Con su Tricky Viene con su Con su truco I have Work For Three years ¿Sí? Pero ¿Verdad? Que en el presente Perfecto El verbo En sí Sí tiene El base Ya no es base Sino que utiliza El participio Pues así hay un cambio En cambio este Que es presente simple Si se mantiene normal Exactamente Entonces Este que es presente simple O el El don't Es solo auxiliar Y no significa nada Acá También este Have El Have Tiene Sirve como auxiliar Pero en este caso Sí tiene un significado Porque si se da cuenta Yo he Trabajado Ese E Es este Have Yo he Trabajado O por ejemplo Utilizamos su Forma pasada Aquí ya nos vamos a poner Un poquito más locos I had Work Yo había Trabajado Pasado Perfecto Es Pasado Perfecto Muy bien Yo había Trabajado ¿Ve? Prácticamente Tiene su traducción Tiene su significado Pero si se da cuenta Es como auxiliar Yo he Yo había Ya no decimos Yo tengo ¿Verdad? Sino que es Yo he Yo había Y ya este También tenemos que poner El verbo en su forma Participia Para que diga Trabajado ¿Verdad? Y ahí ya lo tenemos Así que El have Tiene prácticamente Un poquito De la misma función Del do Con sus diferencias Pero pues Ahí tenemos Para que Vayamos viendo Cómo va Esto lo vamos a ir Viendo más adelante Pero me alegra Que ya tengan Conocimientos Como tales Muy bien ¿Alguna otra Preguntita al respecto? Ya vi que tocamos Los temas buenos Ya vi que nos vamos A llevar bien No more questions Ok ¿Las vamos a tener En el futuro? Seguramente Y ahí las vamos A responder Guys Entonces chicos Nos quedaríamos Hasta acá Por respeto A su horario También ¿Verdad? Porque ya son Las dos de la tarde La verdad La hora se me ha ido Súper rápido Si me preguntan Entonces ¿Qué es lo que vamos A hacer el día de mañana? Vamos a seguir viendo Un poquito más About simple present Pero con irregular verbs Un poquito más profundo Vamos a ver Otros verbos También No solamente Have Do En go Sino que Vamos a irnos Familiarizando Con otros verbos Y pues Sería Ese caso Hasta el día De mañana ¿Verdad? Entonces Chicos Espero que tengan Un feliz día I hope Have a really good day And I'll see you tomorrow Wednesday ¿Verdad? Cualquier cosa Por el grupo de Whatsapp See you tomorrow Bye See you tomorrow Bye Bye Bye